Es una tarde de púrpuro color El horizonte tatuado en rojo sol Es la alborada diseñada de alga rojo La arena suelta que juega el viento al correr Las calles quietas, el tierno anochecer Es la silueta, el garbo al caminar Son las piuradas, dobles, bellas y galanas Rosa al viviente de un piurano atardecer Rosa al viviente de un piurano atardecer Es el recuerdo eterno de los años bellos de mi juventud Es el alma que canta el corazón inquieto por volver a ti Es la avenida Grau, el puente viejo y la picante villa Es el calor de amigos, el calor de piura, es el calor de amor Es el jardín soñado que entre capitales ofrece la paz Es cancha que hermoso, romántico cielo donde nace el sol En el mar de Colán feliz descansa el sol arruñado por la sola En piura nace el sol, en piura duerme el sol con todo su calor Es el recuerdo eterno de los años bellos de mi juventud Es el alma que canta el corazón inquieto por volver a ti Es la avenida Grau, el puente viejo y la picante villa Es el calor de amigos, el calor de piura, es el calor de amor Es el jardín soñado que entre capitales ofrece la paz Es cancha que hermoso, romántico cielo donde nace el sol En el mar de Colán feliz descansa el sol arruñado por la sola En piura nace el sol, en piura duerme el sol De piura el eterno calor Es el calor de ti El calor de results Es el calor de alcalde El calor de todo Es el calor de todos